Un total de seis allanamientos se realizaron este miércoles 24 de enero en Golfito, dejando dos personas detenidas como sospechosas de comandar una agrupación delictiva denominada Los Catanos, asentada en el Pacífico Sur del país y que en apariencia se dedicaba a la legitimación de capitales. Según los datos del OIJ, las personas detenidas son un hombre de 41 años y una mujer de 34. Los puntos allanados fueron muelles, recibidores y una pescadería. En el año 2009 se fue detenido por este delito que te comento, tráfico de drogas, pero bueno, el hermano también fue detenido en ese momento y él asumió toda la responsabilidad y la persona en ese momento no fue procesada aparte de esto. De acuerdo a la investigación que tenemos en apariencia, hay dos navíos que se enviaron al norte, en otros países que fue detenido en aguas territoriales más fuera de la competencia o en la jurisdicción marítima de Costa Rica y que llevaban también un cargamento importante de 1.5 toneladas y 770 kilos respectivamente, los cuales se están apuntando en el informe como una prueba indiciaria en contra de esta persona. También tenemos el decomiso de una cantidad importante de millones de colones que se le hizo recientemente de parte de OIJ a este sujeto. Entre lo decomisado, según las autoridades judiciales, están tres armas de fuego, dos teléfonos satelitales con capacidad de envíos de mensaje, documentos varios, un vehículo, una embarcación y dos millones de colones. Y lo que nosotros queremos con toda esta acción en realidad es generar un cambio, generar elementos revulsivos que nos permitan a nosotros poder aplacar la gran criminalidad que estamos teniendo o que estamos viviendo en estos momentos, no solamente con personal dispuesto en la zona de Limón, aquí también es importante para nosotros y en realidad empezar a generar casos importantes y grandes como se finalizó el año, en los cuales prácticamente cada semana estamos golpeando a grupos criminales fuertes e importantes. Entonces es parte de lo que queremos, ya tenemos una cantidad importante de casos que están haciendo fila para poder prontamente ser trabajados y poder ser materializados en las operaciones de ayunamientos. Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.